Siete de la mañana, 19 minutos, tenemos entrevistas para hablar de un tema pendiente en nuestro país desde hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando de las transformaciones, del cambio en la justicia y se han identificado muchos problemas. Y hay muchas personas que hablan de la necesidad de hacer esto, pero hasta el momento no se ha logrado un objetivo claro y se está trabajando en ello. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida en esta mañana a la presidenta de la Comisión de Justicia Plural y Defensa del Estado, la senadora Virginia Velasco, que ya está en contacto Zoom con nosotros. Senadora, un fuerte abrazo desde Estudios en Aviala. Milton Guzmán la saluda. ¿Cómo estás, Milton? Buenos días. Un saludo desde la ciudad del Alto y por su intermedio saludar a todo el país. Buenos días. ¿Cómo estás, senadora? Un abrazo también y por supuesto vamos a abordar este tema que lo decíamos es de preocupación en general de los bolivianos y no data de hace algunos años atrás. Esto realmente viene de hace mucho tiempo atrás, pero se han ido tomando varias acciones. Por ejemplo, lo último que la gente recuerda y lo tiene fresco todavía es la intervención a los juzgados. Se ha identificado a 10 jueces corruptos que han sido destituidos, 8 fiscales y se ha recapturado a, estamos hablando, más de 21 feminicidas y violadores que habían salido por beneficio de estos administradores de la justicia. Y esto, por supuesto, ha colapsado y ha molestado mucho a la población. ¿Cómo está avanzando este trabajo para transformar la justicia? ¿Qué se ha hecho ya, senadora, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional? Gracias, Milton. Como bien tú decías, es así que nuestro presidente Luis Arce Catacora ha conformado una comisión especial que está a cabeza de nuestra ministra, Marianela Prada, tres órganos del Estado y otras instituciones. En aquello se ha ido trabajando precisamente para revisión de casos de feminicidio. En aquello hemos dado cumplimiento de los 120 días. Ha habido detenidos jueces, fiscales, abogados, médicos forenses, además todo el equipo multidisciplinario, tomando en cuenta que el señor Richard Choque había estado beneficiado con una detención domiciliaria. Y eso estalló a raíz de aquello que se han intervenido los juzgados de ejecución penal en todo el país por parte del Consejo de Magistratura. Y ellos también están, sigue trabajando en una reestructuración para que realmente pueda haber una justicia transparente y oportuna, una justicia rápida e inmediata para el pueblo boliviano. Y aquellos malos jueces tienen que ser sancionadas de manera disciplinaria, incluso sancionadas en materia penal, como habíamos visto. Ya están detenidos algunos. En este contexto, Milton, se ha ido trabajando bastante en cada órgano del Estado. Hay una sentencia constitucional de abocación, que es la 001 del 2022, que ha sacado el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y esta línea jurisprudencial da unas exhortaciones específicas a cada institución para que nosotros podamos cumplir. Y a raíz de aquello, Cámara de Diputados ha mandado un proyecto de ley de modificación a las cuatro normativas, a cuatro leyes. Serían al Código Penal, al Código Procedimiento Penal, sería al 025, que es la ley del órgano judicial y la ley de ejecución penal. En contexto, Milton, es netamente excepcional esta normativa de manera inmediata, rápida, tomando en cuenta que el problema de justicia estructural de muchos años, como bien tú decías. En ese aspecto, habíamos trabajado en las modificaciones de la ley de protección a las víctimas de feminicidio, enfanticidio, violaciones a niños, niña, adolescente. Así señala esta modificación normativa. En aquello, habíamos debatido bastante en mi comisión para aprobar esta ley, para que no prescriba los delitos de feminicidio, enfanticidio y violaciones a niños, niña, adolescente. Otro delito importante que se ha ido trabajando, ampliando las penas, es de delitos de prevaricato. Muchos de los jueces han beneficiado, aquellos que ya tenían una sentencia condenatoria, como señor Richard Choque, en aquello igual han beneficiado y estaba con detención domiciliaria y seguía cometiendo delitos. Y eso tiene sanciones drásticas, de 8 a 20 años tiene delito de prevaricato para los jueces que vayan con resoluciones contrarias a la Constitución o otras resoluciones. ¿Y antes cuánto era, senadora? Era de 5 a 10 años, de 5 a 8 años. Bueno, y se está trabajando entonces, porque recordemos, senadora, que una de las demandas era precisamente el endurecimiento de las penas, tomando en cuenta que las penas en algunos casos y delitos eran mínimas y terminaban o no aplicando o no enviando a una cárcel a los que iban a infringir esto. ¿Qué otras modificaciones se han hecho en el marco de esta sentencia constitucional porque lo que veíamos es que este consorcio utilizaba, senadora, diversas figuras jurídicas para lograr la libertad de estas personas, como el tema, por ejemplo, de una resolución o un examen médico forense que establecía una supuesta enfermedad y esto terminaba favoreciendo. ¿Qué se ha hecho para que estas chicanas, como son conocidas, vayan a terminar en la justicia? También habíamos trabajado tema consorcio, tomando en cuenta que tenemos bastantes denuncias en todo el país. Los consorcios solamente, estaba tipificado solamente para vocales, jueces, pero ahora hemos incorporado, están los magistrados, magistradas, consejeros, consejeras del consejo de magistratura, están los vocales, jueces, abogados, fiscales, médicos forenses, están las trabajadoras sociales, psicólogas, están el apoyo judicial. Entonces habíamos incorporado de 5 a 10 años, se mantiene con 10 multas y 10 de inhabilitación. Así mismo, bien tú decías, el tema EDIF, el EDIF es la que tiene que certificar para determinar la causa de una enfermedad terminal o puede ser una enfermedad o puede ser cualquier enfermedad de base que pueda tener los privados de libertad. El señor Richard Choque ha salido con un certificado médico indicando de que tenía una enfermedad de diabetes, pero no era una enfermedad terminal. Ahora el médico especialista tiene que hacer una revisión científica, además tienen que presentar un certificado historial al Instituto de Investigaciones Forenses y con eso va a certificar el EDIF para que si el paciente o el privado de libertad que ya tiene una sentencia de 30 años, si evidentemente tiene una enfermedad terminal. Es la única instancia ahora amerita que certifique a los privados de libertad. Así hemos incorporado en el código procedimiento penal y no va a poder certificar nada más que EDIF o otro médico que pueda certificar tiene que ser validada por EDIF. Asimismo, en eso también habíamos trabajado bastante, Milton, en las modificaciones a medidas cautelares. Hoy en día las medidas cautelares están tres meses, dos meses y plantean una cesación a la detención preventiva. En los delitos de feminicidio, enfanticidio, violaciones a niño, niña, adolescente, no podrán gozar de medidas sustitutivas a la detención preventiva hasta que dure el proceso. Más al contrario, el Ministerio Público y la Policía Nacional, la FLCB, tienen que dar celeridad a que puedan recoger todos los elementos de prueba y puedan emitir una sentencia inmediata porque así exhorta también la sentencia constitucional de abocación, dar celeridad incluso con enfoque de género. Entonces hemos incorporado eso. Y otro elemento que es tan importante, hemos incorporado, es de que todos los jueces de ejecución penal, antes con la resolución de una medida a una salida alternativa, como el señor caso Richard Choque, no la han notificado ni a la víctima, mucho menos al Ministerio Público con esta medida, ¿no? Entonces ahora juzgados de ejecución penal tienen toda la obligación de notificar a la víctima y asimismo al juez para que puedan impugnar dentro de la audiencia. No van a poder fácil salir de las cárceles bajo una resolución por parte del juez de ejecución, ¿no? Claro, y sin duda alguna esto va a poder alertar también a las partes de lo que está pasando. ¿Cómo ha visto desde la Comisión de Justicia Plural de nuestro país? Primero, las recomendaciones que se le pidió al relator especial de Naciones Unidas para que aporte a esta transformación de la justicia. Sin embargo, esto se ha politizado un poco y ya, tanto el relator como algunos otros políticos han hecho énfasis en un caso específico como es el caso Golpe de Estado 2. Y esto ha ido incluso más allá, Presidenta, al el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, pronunciarse sobre este tema y pese a la sentencia que ya ha dictado la justicia boliviana, ofrecer asilo a la señora Yanine Áñez. ¿Cómo se está viendo este tema desde la Comisión de Justicia Plural? Bueno, yo creo que, Milton, hay dos cosas. Primero, la justicia boliviana se tiene que respetar. Aquellos que cometen delitos, como señora Yanine Áñez, antes de ser presidenta de facto ha cometido dos delitos. Uno, resoluciones contrarias a la Constitución. Otro delito es por incumplimiento de deberes. En aquello, los tribunales del órgano judicial, el Ministerio Público han investigado y ha ido un juicio objetiva, un juicio con debido proceso, un juicio transparente en marco de la independencia en nuestro país y además ha dictado una sentencia. Y aquello se tiene que dejar precedentes clarísimos a aquellos que cometen delitos porque la justicia es para todos. Un elemento. Segundo elemento es de que señor Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no puede, como se dice, interferir a nuestro Estado plurinacional porque el Estado boliviano es soberano, es independiente y por ello creo que él, cuando había este golpe de Estado, él también estaba interferiendo. Y lo que pedimos al señor Bolsonaro, que respeta a Bolivia, que respete la soberanía y no puede politizar. Nosotros tenemos la propia justicia, independencia, la soberanía en marco de nuestra Constitución Política del Estado. Y en aquello yo considero respeto a la soberanía al pueblo boliviano. Bolivia tiene sus propios procedimientos, normativas, sus propias autoridades y yo creo que esta injerencia no puede existir. Entonces yo creo que el tema justicia, nosotros tenemos autoridades como magistrados, tenemos Fiscalía General y ellos tienen que investigar de manera exhaustiva, de manera objetiva. Además, la justicia tiene que ser transparente, la justicia tiene que ser para todos. Y en aquello hemos apostado, nuestro presidente Luis Arce Catacora ha apostado de que podamos reducir el tema de feminicidio y infanticidio bajo las políticas del Estado, decisiones políticas que ha tomado para que se pueda conformar esta comisión especial que estaba conformada por tres órganos del Estado. En la historia de Bolivia nunca se hizo eso y hemos estado trabajando de manera coordinada en marco de la independencia. En ese sentido, yo creo que al Estado boliviano tienen que respetar por su soberanía. No puede interferir, no puede haber esa injerencia ni del señor Bolsonaro, mucho menos también del señor Diego Sayán, porque él estaba politizando. Además, yo creo que si él ha venido, ha visitado a muchas instancias y ha estado ahí de manera directa, visitando al órgano judicial y entre otras a las víctimas, desencata y sacaba, ha estado incluso con la señora Yanine Áñez. Entonces, yo creo que que deje de interferir, además, sea lo correcto. Senadora, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala y poco a poco iremos conociendo a detalle las modificaciones que se están realizando ya a partir de esta sentencia constitucional que se tiene y que permite que se vayan a hacer estas mejoras y estos endurecimientos en las penas en algunos casos. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Milton. No solamente es también cambiar las modificaciones drásticas en el Código Penal, procedimiento, sino también estamos trabajando en las políticas del Estado desde las unidades educativas, desde las universidades con enfoque de género, además de incorporar los derechos sexuales, derechos reproductivos. Y eso yo creo que es importante ya empezar y en eso estamos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias. Ha estado con nosotros la senadora Virginia Velasco, presidenta de la Comisión de Justicia Plural y Defensa del Estado. Y claro, tiene razón ella, hay que trabajar esto desde la formación de los bolivianos para evitar que este problema en la justicia vaya a continuar. Hay que trabajar desde la raíz, que es lo que se está haciendo. Siete de la mañana, 33 minutos. Edison, tenemos información en vivo.